hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo es nuestra bocina google home por dentro cómo es cómo son las bocinas cuántas bocinas trae cómo nos damos cuenta de eso vamos a ver hagamos esto porque tiene imanes aquí que sujetan esta base de metal hagamos también podemos modificar como en el vídeo te voy a mostrar también como abriga para entonces podemos ver una bocina de audio una bocina de bajo y al otro lado otra bocina de bajo entonces podemos ver que nuestra bocina google home cuenta con tres bocinas y eso era el vídeo de hoy que quería mostrarles para que veamos cómo es la bocina google home por dentro y cuántas bocinas trae esto era todo amigos de youtube hasta la próxima